¿Cómo nos va a llevar para la resolución? Pues yo pienso que este año ya vamos a tener un mejor servicio de salud pública y hemos avanzado mucho, porque cuando ustedes se callaban sobre este tema se dedicaban los políticos corruptos y los traficantes de influencia a lucrar con el dolor de la gente, con los enfermos. Entonces, nos ha costado trabajo levantar de todo el tiradero que nos dejaron en salud y en educación y en comunicaciones y en todo. Entonces, ya vamos avanzando. Por eso hasta ahora, continúa la campaña, es decir, no hay abasto de medicamentos. Nos costó muchísimo, porque movilizaron de manera infame hasta niños con cáncer, a sus papás. Cuando no les importaba el dolor realmente el que no hubiesen los medicamentos para los niños con cáncer, lo que querían era doblarnos para que continuáramos con el mismo sistema de corrupción. Ya, ayer, día a conocer, que ya se compraron todos los medicamentos. Mil ochocientas claves, ya están compradas para este año y para el año próximo. ¿Qué le puede decir a las personas que están estudiando un medicamento o un estudio? Que estamos en proceso. Vamos a resolver todo lo relacionado con el abasto de medicamentos, pero les quiero informar algo adicional, que es muy importante. Ya en estas compras nos hemos ahorrado 48 mil millones de pesos, para que tengan una idea de lo que se robaban. Porque ahora vamos a tener todos los medicamentos gratuitos que requiera el pueblo de México y con menos presupuesto del que utilizaban los corruptos. Y una cosa importante, no solo va a haber calidad en la atención médica, va a ser gratuito. Estamos quitando las cajas registradoras de todos los hospitales, pero gratuita la atención médica, los medicamentos, los estudios, intervenciones quirúrgicas, todo. Porque es un derecho del pueblo, el derecho a la salud.